y vamos a necesitar una base de bizcocho si no tenéis la base de bizcocho podéis utilizar los bizcochos de soletilla unos 10 o 12 hasta cubrir el molde que tengáis sirve igual pues como decíamos una base de bizcocho 100 mililitros de agua un bote de mermelada de melocotón 500 mililitros de nata para montar 300 gramos de queso 10 hojas de gelatina un bote de 800 gramos de melocotón media copita de ron 100 gramos de azúcar yo voy a utilizar el azúcar glass pero si no tenéis podéis utilizar el azúcar normal ¿vale? y después lo que queráis para decorar con esto si no me equivoco en un principio tenemos una tarta de mousse de melocotón así que vamos a empezar a elaborarlo lo primero que vamos a hacer va a ser un almíbar echamos el ron echamos dos cucharadas de azúcar normal con una ya vale una cucharada de azúcar y un chorreón de agua porque lo ponemos al fuego para quitarle el alcohol al ron y así los niños lo podrán comer con toda la tranquilidad si no queréis hacer esta almíbar podéis emborrachar el bizcocho con el almíbar que ya nos trae pero yo lo voy a hacer con las dos cosas mientras se está haciendo el almíbar voy a coger el melocotón y lo voy a triturar todo menos una una de las piezas ¿veis? ya tenemos el melocotón triturado el almíbar ya está hecho cuando se empieza a hervir lo dejamos un par de minutitos hirviendo y lo paráis y dejáis que se enfríe un poco ya tenemos como he dicho el melocotón ya lo tenemos triturado hemos reservado una porción dentro de del zumo bueno, del almíbar y ahora cogemos el queso lo añadimos junto con el melocotón y lo mezclamos bien para montar una buena nata como siempre os digo tiene que estar muy fría ya la tenemos ahí y vamos a empezar a batirla hasta que se monte cuando la tengamos medio montada incorporaremos el azúcar ya empieza a montarse la nata ahora es el momento de empezar a echar el azúcar sin dejar de batir ya tenemos la nata montada la vamos a reservar en la nevera mientras vamos preparando otra cosa ahora tenemos un plato con agua y ahí vamos a hidratar todas todas no siete láminas de siete láminas de gelatina hasta que se hidraten un par de minutitos mientras que vamos a hacer vamos a coger la base de la base de bizcocho la vamos a colocar dentro del molde y la vamos a pintar con el almíbar al molde desmontable le hemos puesto papel para hornear para después poderlo desmoldar y emplatar mejor hemos puesto la base de bizcocho si no como os digo lo llenáis todo la parte de abajo de bizcochos de soletilla o como aquí también les llamamos melindros los llenáis todos por debajo y después cogeis el almíbar que hemos hecho lo tenemos aquí a ver ya está templadito lo tenemos aquí cogemos y lo vamos humedeciendo que conseguimos con esto que el bizcocho sea más meloso si no queréis hacer el almíbar como os he dicho antes os saltáis este paso y le colocáis el mismo almíbar que ya nos trae el melocotón la cuestión es que humedecer un poco el bizcochito yo de todas yo de todas maneras aparte de este almíbar que hemos hecho del ron le voy a colocar muy suavemente un poco del de melocotón para que sea más jugoso y ahora lo que os he dicho por encima pero nada muy suave así vale ya lo tenemos he cogido un poco de este almíbar y lo he puesto al fuego ¿para qué? para poder disolver después nuestras hojas de gelatina vale ya tenemos lo que es la base del bizcocho lo podéis dejar así para después desmoldarlo como sabéis yo le pongo si he refrigerado como es en este caso le pongo el plástico este y así a la hora de desmoldar es mucho más sencillo si no también podéis cortar del papel de hornear unas tiras las humedecéis como en otras recetas os he enseñado y lo colocáis alrededor o lo podéis dejar así y después con un cuchillo con cuidado lo recortáis y asunto arreglado escurrimos bien la gelatina así y lo añadimos al almíbar y el melocotón y lo removemos hasta que se disuelva que eso es un pisplás apagamos fuego en esta mezcla tenemos lo que es el melocotón triturado y el queso y ahora con cuidado vamos a añadir la gelatina siguiente paso cogemos la nata y la incorporamos la sacamos de la nevera y la vamos a incorporar y prácticamente ya tenemos la parte más importante de nuestra tarta hecha no se nos quede nada en el tintero nada y ahora con movimientos suaves lo vamos a ir removiendo volvemos a tener a la vista nuestro amigo bizcocho ya tenemos toda la mezcla bien y ahora con cuidadín llenamos todo nuestro molde dejando un centímetro que en teoría este queda todo todo lleno menos ese centímetro lo asentamos con cuidado y cuando ya tengamos toda la mezcla hecha lo introducimos al congelador o a la nevera como queráis y los 100 mililitros de agua le iremos dando vueltas para que se vaya disolviendo y al mismo tiempo cogemos tres láminas de 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 gelatina y las vamos a poner en agua para que se vaya hidratando y lo pasamos para quitar todos los grumos que queden de melocotón lo ayudamos lo ayudamos con una cuchara y aquí se queda el restante del melocotón vale retiramos y ahora ¿qué hacemos? cogemos la gelatina que tenemos la escurrimos bien y la introducimos dentro y con el calor residual que tenemos enseguida se nos disolverá pues ya lo tenemos listo ahora sacaremos nuestra carta de la nevera y se lo echaremos por encima con mucho cuidadito ponemos una cuchara y despacito lo echamos todo por encima y ya lo tenemos listo ahora a esperar que temple y a decorar decorar y desmodar y listo así que vamos a esperar que se que se enfríe que eso será nada y menos y emplatamos y decoramos pues vamos a hacer la decoración el trozo que hemos cogido de melocotón lo he cortado a rodajas y puesto el melocotón cogemos ahora almendra o lo que tengáis en casa o fideos o fideos de chocolate lo que queráis y lo echáis así por encima yo tengo aquí congelado unos trozos de azúcar con almendra y se los vamos a poner por aquí como detalle y por último tengo figuritas aquí de chocolate estos son de sobras que tengo sobras a ver de cuando hago chocolate y lo que me sobra de chocolate pues hago figuritas las congelo y me sirve para decorar después las tartas y ya la tendríamos decorada solo faltaría desmoldarla pues ya la hemos desmoldado solo faltaría emplatarla y estaría lista nuestra tarta espero que os haya gustado y hasta la próxima receta ¡Gracias!